Cuando a Tokio llegué sentí gran curiosidad Porque oí que pregonaban algo en toda la ciudad Mas cuando me informaron recordé el popular Manicero de mi Cuba Y aquí es coniato asado algo muy original Tokio ni tuita toki Como siro y koto mi suqueta Soreba a chicochi Tequicuero monourino cohe A todequite mireba Soreba yaquimo ya san Kiuban no pinazo muri Omoidasu Sorega ni jonte dai Yaquimo 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 en toda la ciudad Yaquimo en Akihabara Yaquimo en Binsa Yaquimo en Kioto Yaquimo en Tokio, yaquimo y si yaquimo, yaquimo en Izaba, yaquimo en Osaka, yaquimo en todo Japón, yaquimo y ya saimase, yaquimo machichu gokone, yaquimo y si yaquimo, yaquimo y ya saimase, ya saimase, yaquimo, tomo arigato, tomo arigato, hay, hay don. Yaquimo, yaquimo y si yaquimo, yaquimo y si yaquimo, yaquimo. Machichu do kote, yaquimo y si yaquimo, yaquimo y si yaquimo, yaquimo y si yaquimo, yaquimo, tomo arigato, tomo arigato, irasai, 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 y si yaquimo.